Estamos en la búsqueda del eje y el control del eje. Vamos a hacer unos ejercicios aquí en este parque de juegos. Acá hay tres ejercicios más allá. La idea es no usar las manos y lograr pasar por todos los niveles solamente ocupando los pies y control del eje. Vamos a ver qué pasa. Round 1. Fight. Nivel 1. Completado. Vamos a ver. Hey. Yeah. You. Hey, you. Yeah, yeah, yeah. You. So, I've got some news to tell you. Estamos en el nivel número 2, que es este puente. Lo mismo, hay que pasar de un lado al otro sin ocupar las manos. Vamos. Round 2. Fight. Nivel número 2. Vamos. Vamos al nivel número 3, que es parecido a la cuerda que teníamos allá, pero esto va hacia arriba y el problema es que está lleno de arena, bastante desgastado, va hacia arriba y no se resbala. Considero que este tercer nivel es un poco más complicado, por eso lo dejé para el tercer puesto. Empecemos. Round 3. Round 3. Round 3. Round 3. ¡Gracias! 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 Llegamos al cuarto nivel que son estas cuerdas si se dan cuenta lo complicado de estas cuerdas es que tienen una línea fija es decir, la línea se va moviendo se mueve de esta forma y se mueve de esta forma también lo que tenemos que tratar de hacer es subir desde allá hasta acá por las cuerdas sin ocupar las manos lo mismo que hemos hecho en los otros tres ejercicios vamos a ver que pasa Round 4 ¡Gracias! aquí se pone un poquito hacia arriba audible filter nivel 4 ¡Completado! feminist Y no morir en un intento. Y no morir en un intento. No morir en un intento.